China es un partner perfecto para la cooperación científica y tecnológica con Bain y Europa, sentó expertos a una discusión reciente, organizada por la Casa Asia en el Instituto Confucius en Barcelona. La discusión de panel fue parte de las comemoraciones del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas de China. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que el enorme y inmenso desarrollo científico de China lo hace un partner perfecto para instituciones de Europa y de España. El panel deliberó sobre la cooperación en varias áreas, incluyendo salud y energía. Europa se toma muy en serio la transición verde y desarrollar nuevas tecnologías y conocimiento en este ámbito. Y China está apostando y está invirtiendo fuerte en este sector. Tenemos nuevos proyectos de cooperación relacionados con este tema, y la movilidad, la fusión nuclear y otras maneras que nos pueden llevar a tener una energía verde e ilimitada. También en los temas que discutimos fue el desarrollo de los proyectos unidos en el framework de Horizon Europe, la iniciativa científica 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 de la EU. Se ha hecho un paso muy importante en los últimos 10 años, pero aún falta mucho conocimiento militar para conocer unos y otros y crear estos puntos y estos vínculos y posar en contacto investigadores de una banda y de la otra. Y no investigadores, no más enllà en este sentido.